que para que los amigos se viste saludable, empezó siguiendo para platicar sobre el poder de la gracia. Hace unos años, vivía en la ciudad de México y en el bosque de Chapultepec, en el palacio de Chapultepec, había una casa de los espejos. Era divertido ver cómo los espejos disfuncionaban la figura de cualquier persona que se aparecía frente a ellos. Ninguno de ellos revelaba realmente la realidad de esas personas. Algo divertido es una administración de que en el mundo vivía un mundo lleno de imágenes y disfunciones disfuncionadas de nosotros mismos. Cuando nos conectamos con Dios, quien nos creó a su propia imagen y se nos hagan, es cuando encontramos cómo somos realmente para que sí nos servimos. Por eso es tan importante la comunicación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. En duda alguna, no importa la situación en la cual estés, al escucharle su simonio, en esta noche que tendré, con dos niños y una niña, que nos comparó con su su suya, su suya, su suya, su suya, su suya, su suya. Y nosotros podemos aprenderlo, porque Jesús dijo, déjame venir a mí y no solo felicitar, porque el reino es el reino de los pies. Y nosotros, en esta noche, no solo felicitar, porque el reino es el reino de los pies. Y nos ayudamos a escuchar estos últimos derechos mínimos. Por eso te invitamos a quedar aquí al final. Bienvenidos a un momento del plato. ¡Suscríbete! 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 con la felicidad y las comunidades cristianas del niño, que son cosas maravillosas, porque Dios asciende a los niños, que asciendes a los desantajados, a aquellos que saludan en Dios y sin esperanza, como también suele atender a sus sus hijos. Esta noche, que es un hombre, que es un hombre, que también es un hombre, que probablemente había afectado nuestra invitación, por parte del suelo, con nuestro programa, y con el padre de los estudios, con el padre de los estudios, con el bien de los estudios. Gracias. 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 ¿Qué? Yo estoy en el segundo de primaria y me llamo... ya venía ahí, tenis... tenis... ¿Qué? 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 Estoy ahí en el baile que viene y estoy en el cuarto de... cuarto de... cuarto de... ¿Qué? ¿Qué? Pues yo voy a salir en el segundo, nos trasplacamos, ¿qué? ¿Qué? Yo voy a salir en el vídeo que maestra... yo soy maestro... ¿Y ah? ¿Y ah, dos, tres? No estaba bien, ¿y ah? No estaba bien, yo sentí en la cabeza, ¿a dónde…? ¿Qué? ¿Qué? Pero, ya, caray, yo estoy en el segundo de mi Pausa. Yo estoy en el segundo de mi Pausa. Yo sé que les voy a salir. Yo voy a salir a salir. ¿Qué? y que nos presentamos a todos mis familiares y graduaciones. ¿Sí? Y el centro de la familia. ¿Qué es interesante? ¿Sí? Conociones con el teléfono en la parte de la que nos conozco el código como el software de los dioses. ¿Listo? 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 Y ahora vamos a contar a ver las historias que estoy en mi tabla, el que ha pasado es donde el diario está aquí, Dios está muy interesado en que está en el cielo, el que se alienta a ella, se le da a la gloria de los límites, para que el diario le da con igualidad. ¿Quién se delicia? ¿El tanto que paren? ¿O los caballeros? ¿Quién se le da a gloria de ellos? Ok, entonces, ¿quién se menciona aquí? ¿Quién se le da a la gloria? Yo, yo iba a viajar en Estados Unidos y quería beber a gloria de la gloria de los límites, pero yo no tenía ni soporte a los de distancia. Entonces, mi papá llamó por el teléfono para poder estar sin poder viajar. Sí, y también habló con personas que estaban en el aeropuerto y habían dicho como entonces, el jefe de una de las personas que trabajaban ahí, le dijo que no iba a llamar. Entonces, yo dije, ¿por qué no eramos? Corramos, entonces, justo cuando el jefe de alguien me dijo que corramos porque la gloria se iba a cerrar. Y cuando llegamos, llegamos a la puerta del avión ya estaba cerrada. Entonces, ellos dijeron que no, 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 no sabían que la gloria estaba cerrada en la puerta de la gloria. Dijo que no habían dicho que nosotros, que nosotros iban a cerrar. Tras, entonces, después, después, la señora dijo, dijo que, digo, esta familia se iba a entrar. Entonces, abrieron la puerta y pudimos continuar el viaje. Bienvenido, que es el cambio que se ha planteamente en la mi vida del vuelo. Si no lo tengo que un chegado de que se me hice sin regla, no lo he hecho y no me ha hecho ya tiene que tener la mía. Pues yo sé, ¿y sí o no, el procedimiento? ¿Y una hora? Es que sí, estoy como que se le doy una manera extraordinaria porque no se la agarra de ni un sentido. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. Pero muchas veces estudian eso mismo con los otros hijos, están tan ilustrados, tratando de resolver sus propios problemas, que no cambiaron de frecuencia con la frecuencia que vemos en los mismos problemas. Y no den un punto a dar una constricción y sin ser tal que nuestra vida es difícil, que nuestra vida es difícil, que nuestra vida es fácil. Porque es el anillo de Dios que nos sabrán, que es una construta fácil de alcanzar a todos nosotros. Dios es un Dios de Dios, de poder y seguridad, difícil y difícil. Y anillo con nosotros de un desierto, para que de un ser gloria al tendrán. ¿Qué le dirían ustedes en los niños? ¿Qué con ustedes les darían ustedes en los niños acerca de la fecuencia? ¿Cómo le deberían hablar de los niños? Todas las mujeres, todas las mujeres que comen, todas las mujeres que van a ver en el midst, todas las mujeres que sean y todas las mujeres que se vienen. Gracias por ver el video. 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 Vamos a escuchar un poquito de inspirador que nos elevará hasta el trueno de la gracia de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.